Hemos traído el conflicto adentro del canal Uno de estudio mayor de ATC Frente a todo este público maravilloso que nos vino a ver Y vamos a ver hoy un conflicto que atañe a la mujer Si Se ha liberado la mujer Está todavía sometida Ha cambiado mucho, ha cambiado poco Eso lo vamos a ver Tenemos dos personalidades importantísimas que nos van a visitar Emily Lee Adelante 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 Emily Lee Se ha comentado mucho últimamente este tema De que los señores contratan los servicios de alguna señorita A través de un catálogo A través de un libro donde hay fotos Incluso un book Donde hay fotos incluso de grandes personalidades de la farándula Emily ¿Se puede decir que vos haces gastos? Si Si se puede decir Lo decís con tranquilidad porque es tu profesión Mira, te digo Edith Yo hace 17 años que ejerzo la prostitución y no tengo ningún problema Señores, no nos vamos a escandalizar Hacemos silencio, sobre todo acá en el sector En este tema se tiene que callar bien la boca Contándose ¿Cómo es tu actividad? ¿Todos los días trabajas? Todos los días ¿Cuántas horas por día? ¿Cuántas horas por día? Y trabajo de 8 a 12, a 14, a veces las 24 horas Nos va a contar Emily Nos va a contar Emily Cómo es su vida Emily, sentate porque tenemos la segunda panelista que tenemos hoy Que es la señora Queca Garda ¡Ahhh! 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 Está de más que yo aclare que Queca es una gran personalidad del mundo Espera un minutito porque te hago una especie de pequeña introducción Una gran personalidad del mundo, digamos del jet set, la farándula, la gente linda Conozco muchísima gente y sobre todo gente bella del jet set, pero porque yo soy esteticiano Esteticiano Claro, yo me ocupo de la estética y sobre todo empezar desde adentro, desde la esencia femenina Nos hemos dado cuenta últimamente que todo está adentro, que la cosa sale de adentro para afuera ¿Queca nos va a hablar? No sé si tenés ganas, pero ¿qué proceso hizo como para detener el tiempo? Vamos a hablar de la edad real de Queca, vamos a hablar de la edad que representa Queca Queca, sentate, vamos a hablar de la edad que representa Queca Bueno, nosotros tenemos más o menos organizado esto como una especie de debate No sé si se convertirá en un debate o se convertirá en una especie de conversación Donde hay dos puntos de vista totalmente opuestos ¿Alguien que se puede decir que trabajas con la parte externa de tu cuerpo? Trabajo con la parte externa y también con la parte interna Interna Digo por los... Por los órganos internos Por los órganos, claro, los órganos hay parte de los órganos de una mujer que son internos Sí, en general En general, ¿no? Y... Pero yo lo que creo, Edith, que hay mucha mentira Que lo que hay es muchísima mentira Y... y bueno, yo hace cuatro años estoy contando la cantidad de trabajo que yo tengo Yo creo que hay que trabajar, que fundamentalmente hay que trabajar Yo... Todo el mundo sabe lo que trabajo y lo que me rompo por trabajar Claro, claro Pero que todo el mundo sabe Ahora, estas relaciones... ¿Se puede decir que vos tenés relaciones esporádicas con estos clientes? ¿O llegan a una especie de profundización espiritual? No, son esporádicas En general son esporádicas ¿De qué hablan? De nada De nada De nada De nada ¿Cómo es? El trabajo es trabajo ¿Es por dinero? Es por dinero, sí ¿Vos llegas a sentir algún placer? ¿Es algo que hago? ¿Te pasa algo? Mirá, finjo mucho Sí El placer se finge Se finge con sonidos, digamos Con sonidos, yo creo que todo el mundo... Tipo como, ¿podrías hacerme algún sonido acá? Cómo no... ¡Ah! 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 Algunos quieren que grite más Otros menos Algunos quieren que esté callada ¿No te han tocado clientes que quieren que les hables? Que les diga cosas? Sí, que les diga cosas Papito, lindos Papi, sí Esas cosas yo hago de todo De todo No tengo problemas ¿Eso lo ensayas antes o es una cosa que te sale natural? Es el baño, a veces cuando estoy ensayo un poquito Y te digo, mi familia me ha apoyado muchísimo Te ha apoyado Sí, por eso creo que elegí esta profesora Disculpanos un minutito ¿Qué opinas, Keca, de esto que estás oyendo? Que de alguna manera vendría a ser como una teatralización del placer Sí, yo creo que por eso hablando de la mentira Ella mismo lo sacó a colación Ella es la principal mentirosa de todas Y es lo que más influye para que se arrugue Ella, yo le diría que en tres meses ella está completamente avejentada Mira, en tres meses yo hace 17 años y mira que arrugada que estoy No te estoy entendiendo No, 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 eso Te estoy entendiendo Estoy analizando la problemática dado que la prostitución, creo yo, es fingir placer Todo lo que sea mentira produce, son puntos de vista Es verdad, Keca, porque nosotros sabemos, porque yo he leído libros de Keca Keca, que vos decís que sostenés que uno es lo que ingiere, uno es lo que tiene adentro Lo mío es una especie de masoterapia externo-interna Una problemática holística que va desde la esencia hacia afuera, ¿verdad? Ajá, ¿pero en qué consiste? ¿Hay técnicas? Hay técnicas, claro que sí, por ejemplo, el autoconvencimiento Ajá, ¿cómo es eso? Claro, si yo deseo mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo ser bella, bella, bella Agarro, recorto una foto de vos, Derek, o bien de la Schiffer La pego en la heladera Y todas las mañanas me ubico adelante 45, 60 minutos mirando la foto Ajá El rostro va a ir cambiando Incluso las narices grandes, prominentes, o el busto chato Se te va convirtiendo en la foto que vas viendo Exactamente, el poder de la mente y del espíritu Es verdad que hay una técnica que es repetirse frases Si vos te repetís una frase Soy linda, soy linda, soy linda, soy linda, terminás Soy linda, soy linda, soy linda, soy bella, tengo plata Todo aquello que no es necesario pero que uno lo puede conseguir por ese medio, ¿verdad? Ajá Porque lo peor es lo externo, ¿para qué tanta imagen, tanta belleza? Lo interesante es estar bien una adentro, no hay nada más precioso que ser mujer ¿Y qué comes? ¿Qué comes? Bueno, estoy comiendo mucha verdura también, mucho zapallito Lo que trato de comer siempre es banana, fruta Banana, banana, trocha y molina ¿Han dejado la carne? La carne la he dejado completamente Algún chinchulina, ven ¿Tu dieta? Contanos tu dieta como es ¿Es una dieta sana o comes cualquier cosa? Como cualquier cosa, en general mucha pasta Como porque la pasta me trae mucha energía Ajá Y yo necesito mucha energía Se ha comprobado que los deportistas comen mucha pasta Incluso antes de una Sí, no hay que mezclarla con carne picada y todas esas cosas Pero... ¿Pasta o pastillas? Mira, la que me está preguntando es Edith No me la está preguntando Ah, perdón, la verdad Yo no coincido con... Pero está bien, pero ella puede participar No sé, yo creo que a lo que se refiere ella Si hay algún aditamento, digamos, que vos necesitas Para llevar tu actividad adelante Exacto Estimular, digamos A veces me estimulo Cuando necesito estimularme me estimulo ¿Con qué? ¿Con ansiolíticos? Sí, con algún anabólico Anabólico Sí, sí No, no en general, ¿no? A veces necesito Cuando tengo 24 horas y 24 horas en general Ahí sí tomo bastante Talía anabólico Ella nos ha hablado prácticamente que su vida es su vida sexual ¿Cuál es tu vida sexual? ¿Qué cagarla? En este momento es inexistente mi vida sexual Es muy inexistente Sí, he conseguido bloquear todo tipo de deseo sexual Eso no lo podemos creer A ver si nos aclararás un poco No, 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 sí Porque dado que yo... Pero el novio que tenés que salir sin todas las revistas No, no, pero no, no Yo he elegido un hombre que es impotente ¿Ah, sí? Sí, sí ¿Sabes por qué usted dice una cosa? El sexo mal trabajado y mal hecho Produce arrugas Llega grita Y esos gestos que ha hecho esta señorita Si no te metas conmigo primero y principal Gente y señores como los que están con vos Son los primeros clientes que nosotros tenemos, ¿entendés? ¿Cómo me decís que clientes? Pero seamos democráticos Tu marido seguramente Lo que estoy hablando es otra cosa Estoy hablando, por ejemplo, de tomar flores de bach Claro Ah, mirá, las pelotudeces... Yo tomo Niminus para los terrores Y también Cucumelus para el aburrimiento ¿Te aburriste? ¿Te aburriste? ¿Eres aburrida o no? Mi vida no es aburrida, por supuesto Porque estoy sana, entidad, armónica y equilibrada ¿No podés mostrar tu cuerpo, por favor? Camina un poquito por acá Señor director, a ver si la podemos agarrar en el cuerpo entero Vení para acá, Keka, vení para acá ¿Qué cagarda? ¿Qué edad le dan? ¿Qué edad le dan a Keka Garda? 15 15 No, no exageren 30 30 ¿Hay como una niñez de 30 años? Sí ¿Qué cagarda tiene? ¿Qué edad le dan a Keka Garda? 67 ¿Esto ha sido con operaciones o es una cosa? No, no, ningún tipo de operaciones Lo único son los meniscos que me dan Tuviste mucho tiempo arrodillada Yo manejo mucho la agresión ¿Cómo es que manejas la agresión? Yo respiro, por ejemplo La respiración es muy interesante Sí, vamos a hacer un ejemplo Yo por ejemplo voy a cambiarte Estoy con un taxi apuradísima Te voy a cambiar un billete de 100 Vos sos la kiosquera Ah, yo te tengo No te doy cambio No me de... no me quedes de acá Señorita, tendría cambio de 100 No tenemos cambio Es un kiosco, yo vengo a vender Si usted quiere cambio, vayas al banco Y pide a cambio en el banco Respiración con la nariz Por más que respires, sos una reventada ¿Cómo con la boca? No me importa nada la actitud que tiene De la cara completa Es una reventada ¿Estás una salida cañosa? Gracias por la buena onda le digo Yo estoy espléndida y fresca ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¿Qué es la relación sexual? Yo creo que esta mujer es un mamarracho ¿Cómo un mamarracho? Es una opinión ¿Qué más piensa de ella? Pienso que es muy torpe de esa manera, esos moños que se ponen y dicen que las cosas son internas El moño me lo regalo pinque al moño este ¿Cómo que viene? ¿Qué más piensa de ella? ¿Qué más piensa de ella? Pienso que realmente es una tarada ¿Cómo recibes esas agresiones? No es cabrada de la vida que me diga tarada Hay muchas taradas divinas Yo no soy tarada además Yo soy feliz Lo que hago siempre además Agarro un muñequito, se los voy a recomendar a la señora Un muñequito, es abrazoterapia se llama Hay que agarrar un muñequito de peluche, un osito o bien yo reconecto un colegito que tiene oreja larga Entonces lo agarra en el conectivo y le empieza a ver con una niña y se conecta y con eso se le va toda la agresión Es como una boludez Eso es un poco llegar a la boludez íntima La boludez interna La pelotudez interna Digamos que la pelotudez da placer Claro, exactamente y curar el aura El aura que está siempre No tenemos todo el día para estar acá pero tenemos dos consultas en el público Vení, vamos a ir hasta el público A ver, tenemos acá dos consultas Vengo con Keke Agarra y con Emily Lili Yo tengo acá anotado Está entre el público Es la tercera persona punta de banco Sí querida, entonces voy a ella Tiene una pregunta, primero te hago la pregunta Tiene una pregunta para Keke Agarra Acaba de ponerse de novia hace muy poquito tiempo No vamos a contar demasiadas intimidades No te pongas nerviosa Lo que quiere saber es qué conducta tomar frente a este hombre Ella tiene, cómo hacer para retenerlo Tiene que retenerlo Tiene que dejar que los acontecimientos fluyan Ve a verla Yo desde acá le veo mal el aura, eh Voy a mirar un poco el fondo de ojos Le pregunta a Emily, la señora de la primera fila si de estas relaciones transitorias con caballeros le queda algo adentro A mí me están diciendo si me queda algo adentro Ella te preguntó a vos ¿Si me queda algo adentro a mí? Sí No, no me queda nada Porque uso profilácticos Vos también tenés que usar profilácticos para que no te quede nada Bueno, y seguimos allá ¿Cómo le viste el aura? Bueno, el aura está bastante floja, eh Lo que sí, esta chica para retener el novio lo que tendría que hacer es sacarse la pediculosis que tiene ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero muestra el mundo! ¡Mira las palabras del corazón! ¡¿Querías que dejar de camera chura?! ¡Qué haría de la chura! ¡Escuchá! No, no... ¿Que es la aura hablando? ¡Laura, graspé! Estúpido me dijo que la whipped worksheet Yo ante la mala onda voy a ir trasladándome un poco su hija. Y no hay otra cinta también. Que locura. Mirá que es loco, mirá, mirá, mirá que yo estoy sana pero es que puedo ir a arrancar los ojos. No, respiro, no, 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 no. ¡Te puse loca! ¡Mira! Señor director, estamos viendo la real realidad de dos mujeres que haciendo una vida totalmente opuesta llegan a conectarse. Nos vemos la semana que viene, señor director. Hemos visto dos mujeres conectadas a través de dos mujeres conectadas. ¡Hasta la semana que viene, señor director! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!